Fruto de la voluntad política y gubernamental, entró en funcionamiento la nueva sede del hogar de ancianos Lidia 12 de Bayamo. Tras un proceso inversionista para adaptar los antiguos locales de la Escuela de Capacitación de la Agricultura, ubicada en la comunidad de Las Tamaras, en este logro mucho tuvo que ver el apoyo de trabajadores por cuenta propia y del movimiento sindical, quienes dedicaron jornadas voluntarias para ajustar cada elemento constructivo en función del confort y estética de los locales. Con una capacidad inicial para 89 abuelos, el centro dispone de las condiciones necesarias para la atención de los pacientes. Con un servicio incluido de rehabilitación, estomatología, medicina, hospitalito. Nosotros necesitamos mucho este mundo, este ambiente, tú me entiendes, donde uno pueda mirar amplio y sentirse mejor, es verdad, y nos sentimos muy bien. Otra de las bondades de la nueva sede está el desarrollo de cambio de labor, acciones que les permitirá a los abuelos adquirir habilidades y contribuir al autoabastecimiento alimentario. Para una segunda etapa de trabajo, se prevé la construcción de otros locales que incluye las salas de pacientes no válidos y rehabilitación, así como el servicio de estomatología. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.